Bajo la costa olvidada, hay una entrada secreta para acceder al búnker del Estratega. Evita que la colmena llegue hasta Rasputín. Rasputín permanece en silencio, pero está luchando para protegernos. No podemos dejar que la colmena supere las defensas del Estratega o los discípulos de Crota invadirán la Tierra. No podemos dejar que la colmena supere las defensas del Estratega o los discípulos de Crota invadirán la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa música? Rasputin está en apuros. Nunca le he visto dar la bienvenida a nadie. Busca la sala de control. La colmena... han conseguido entrar. No dejes que lleguen hasta Rasputin. 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 Agreed. ¿Dejo que llegue? No dejes que lleguen hasta Rasputin. Ah… Y? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te encuentra los controles. Comprueba que la colmena no haya destruido a Rasputin. ¡Suscríbete! Algo va mal. Omnigul, hazla callar. ¡Suscríbete! 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 Bien hecho, Guardiana. Rasputin está a salvo. Aunque el ejército de Crota es más fuerte de lo que pensaba. No hay tiempo que perder. Debemos evitar que despiertes. en el alma de Crota. Gracias por ver el video.